Bienvenidos. En este video vamos a explorar los antónimos en inglés. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos entre sí, y conocerlos es esencial para mejorar nuestra comprensión y expresión del idioma. En este video, vamos a presentarles una lista de antónimos comunes en inglés, explicando su significado. Dicho esto, vamos a empezar. Caliente Frío Alto Short Bajo Young Joven VIEJO RÁPIDO LENTO BIG GRANDE SMALL PEQUEÑO HAPPY FELIZ SAD TRISTE HEAVY PESADO LIGHT LIGHT LIGERO HARD HARD DURO SOFT SUAVE RICH 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 RICO POOR POOR POGRE UP 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 ARRIBA DOWN 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 ABAJO INSIDE INSIDE DENTRO DENTRO OUTSIDE OUTSIDE FUERA DERECHE DERECHE NIGHT NIGHT NOCHE UP 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 TOD UP Cerrado Wet Húmedo Dry Seco Dark Oscuro Light Claro Good Bueno Bad Bad Malo Clean Clean Limpio Dirty 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 Sucio Near 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 Cerca Far 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 Lejos Full 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 Lleno Empty 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 Vacío Bright 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 Brillante Dull 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 Opaco Love 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 Amor Hate Hate Odio Thin 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 Delgado Thick 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 Cheap Barato Expensive 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 Fals False Right 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 Correcto Wrong 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 Correcto Peace 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 Paz War 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 Guerra Sour 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 Agrio Sweet 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 Dulce Loud 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 Ruidoso Quiet 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 Silencioso Y eso es todo por la clase de hoy, espero que te haya gustado mucho y haberte ayudado. Si te gustaría una lista más larga y completa déjalo abajo en los comentarios que siempre estoy leyendo. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y hasta la próxima. Quasi ¿Y qué tegelas건? Bien T腹 Ma Claro Ya Pas Ya Mira Vo